La posible visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York este mes ha motivado la planificación de varias manifestaciones en su contra. Organizaciones como Cuba Decide, Somos Más, Juntas y Revueltas y Cuban Freedom March realizarán protestas en la ciudad estadounidense durante los días en que sesionará la Asamblea General de la ONU, donde se espera la presencia del dictador. El martes 19 de septiembre vamos a estar desde las 7 de la mañana frente a la ONU para protestar por la presencia del dictador Mario Díaz-Canel Bermúdez, que va a estar allí en la ONU ofreciendo un discurso. Vamos a estar protestando porque en Estados Unidos y en las Naciones Unidas no deberían estar recibiendo a un hombre que dio la orden de combate contra su propio pueblo y que además es el responsable directo de 1.047 presos políticos que tenemos en este momento solo por manifestarse pacíficamente. Entonces eso es lo primero que vamos a protestar y después vamos a exigir precisamente la libertad de esos 1.047 presos políticos que mantiene Canel en Cuba. Y bueno, lo queremos hacer justo antes de que él entre a ese discurso que va a dar en las Naciones Unidas. Si algo hemos aprendido con el tiempo es que la calle es la respuesta y la solución para todo. Tenemos que hacernos escuchar y por supuesto poner freno a la complicidad del mundo libre, del mundo libre con la tiranía y con la tiranía y la dictadura más longeva del continente. Yo creo que nos van a escuchar el exilio cubano, el histórico y el nuevo ya sea en Estados Unidos o en Europa. Hemos estado dando demostraciones por mucho tiempo en este reavivamiento que ha existido este despertar nuevo y sin duda pues esperamos que muchísima gente, además decir que esto se enmarque en una jornada, va a haber protestas desde el 18 hasta el 21. Las manifestaciones van a ser frente a las Naciones Unidas en Nueva York, en Manhattan, en el parque que está justo enfrente que es donde se permiten hacer estas manifestaciones. Tenemos varios grupos que están haciendo allí protestas durante toda la semana. El lunes habrá una protesta, el martes vamos a estar nosotras desde las 7 de la mañana con un grupo de gente y el jueves a las 2 de la tarde también habrá protesta, marcha y un evento para decirle a los estadistas que están allí que todo lo que está diciendo Díaz-Canel es simplemente una mentira y que no corresponde a la realidad del pueblo cubano. Yo pienso que sin dudas estamos muy cerca del fin, muy, muy cerca del fin. Ellos han gastado todas las balas que tienen, le quedan muy pocas y yo pienso que el 11 de julio ha sido un aprendizaje para el pueblo cubano. El pueblo cubano sabe qué fue lo que faltó en ese 11 de julio, que es salir a las calles, tomar las instituciones, entrar en el partido, entrar en los hoteles, tomar el país, tomar el control del país. El pueblo cubano sabe que si ellos no obedecen, pues ellos no pueden mandar. Así que yo estoy segura, segura que estamos frente al fin y tenemos que estar ready para ese momento. Ellos están haciendo todo lo posible para sobrevivir a esta crisis económica que ellos mismos han creado, pero el pueblo ya está cansado, el pueblo ya no cree en ninguna de las promesas y de las mentiras que dice el régimen. Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que ellos están en el peor momento de la historia. Ellos primero que nada tienen una crisis financiera absoluta, no hay liquidez en el país. El pueblo, a pesar de que no hemos visto estas protestas masivas parecidas a las del 11 de julio del 2021, o las protestas que también ocurrieron en el 2022, porque en el 2022 también existieron varios grandes focos de protestas, aunque no se ha visto esto, la gente sigue protestando. El Observatorio de Derechos Humanos de Cuba ha sacado que, digamos, en este último periodo, han existido más o menos 400 y tantas protestas, ya sean separadas individualmente. Todo el que pueda estar en Nueva York, que asista a la protesta, estaremos, repetimos, el 19 de septiembre, desde las 7 de la mañana, frente a la ONU. Ahí vamos a ver si cazamos al dictador y les hacemos sentir, bueno, el repudio de todo el pueblo cubano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video